Ojalá no sea muy turbio como para que griten se enoje, pero joder, qué asco. Me acabo de dar cuenta de que a la hormiga le gusta el cum, dejé una servilleta mojada de cum y está llena de hormigas. O sí, linda hormiga. O sea, yo una vez dejé una bolsa con cum. Una bolsa con cum al lado de mi cama y entré en una hormiga y tenía como... Bueno, tenía llena de hormigas la pieza, culiao. Después saqué como la bolsa... O sea, es que, bueno, ¿cómo explico? Tenía mi bolsa de cum. Hay gente que tiene un frasco de cum. Yo tenía una bolsa de cum. Y la iba cambiando cada ciertos días. La wea es que... Wea, efectivo, wea, puedo confirmar. ¿Por qué me iba a enojar por esta mierda? Tenía una bolsa de cum y llegaban las hormigas, culiao. Estaba llena de hormigas y las hormigas se estaban comiendo mi cum. Eso es lo que... Bueno, esa es la situación. Eso es lo que era mi vida cuando chico, supongo. ¿Una bolsa de cum? ¿Qué crees que hiciera, culiao? Que fuera al baño a las 3 de la mañana y que todo suene que me estaba pajeando con... Chab. Para la concha de tu madre, wea. ¿Qué te ha parecido otra vez en un video de maris?